17 para 18, pase largo para Ocampo, la baja en el área, notable, deja para Fernández, recibe de frente después el control le queda largo, cae y la pierde cuando buscaba ir rumbo a la media luna se queda con la pelota, Cándido, Nacional que insiste, partido 0 a 0 18 minutos del primer tiempo en la blanqueada, Cándido para Carvallo, Carvallo para Fernández Fernández para Cándido, Cándido mira el área, tira al centro, cabezazo defensivo, sacó Acevedo otro rebote kilométrico, Carvallo le va a pegar, Carvallo por el medio, entrega por bajo para Fernández Fernández para Carvallo, no es buena la devolución, marca Tizón poniendo el cuerpo cubriendo pelota, bien por Tizón, Coroficio, la saca dejando en el medio, la busca arriba Silva, pelea, gana, el delantero de Luilla, abre por la izquierda barón que va a la ubicación del lateral, Puente, Puente para Gann, Gann para Puente pasó el medio Federico, ahí está Puente frenando, pensando en quién en cuándo y en dónde lo encuentra allí en la mitad de la cancha, Gann, 18 para 19, primer tiempo 0 a 0 Nacional con Villa Española, erró un penal Vergesio cuando iban 15 o 16 la pelota por la punta izquierda, llega a la ubicación del jugador Puente Puente para la mitad de la cancha con Riquero, Riquero con ella levantando cabeza, no así, pelota entrega al medio, se duerme Gann, la roba notablemente, dientes afilados, Martínez que va con la pelota, traslada a Tomay hacerlo, Campo controla, pisa en área, para Vergesio llega, gol gol tricolor, Vergesio empuja, Ocampo es solidario, invade y tiene aparte la lucidez de entender que estaba más para Vergesio que para él, pero todo empieza en Emiliano Martínez, porque Riquero lo busca a Gann y el arma de Nacional fue el quite en el medio de Martínez, Gann se quedó durmiendo la siesta, Martínez tenía la jugada en la cabeza, lideró, pasó para Ocampo, terminó Vergesio, el fútbol da revancha y a veces a tres o cuatro minutos demarrar un penal, Vergesio, Nacional 1, Villa Española 0 Por decir fútbol, en M24 No le cambió el ánimo a Nacional luego de errar el penal y siguió jugando hacia adelante un equipo que viene a defenderse, tenía la pelota, entonces cuando Martínez roba esa pelota en transición, Villa Española estaba muy mal parado, Martínez tiene mucho mérito, conduce casi se tropieza, logra mantenerse, fija, conduce hasta fijar, no da el pase antes sino en el momento justo, en el momento en que la jugada lo pedía, la abre para Ocampo y Ocampo que tiene la serenidad de esperar que el arquero le salga, jugarlo al medio y que termine definiendo a Vergesio, tremendo el contragolpe que sacó Nacional, muy bien manejado en velocidad esa pelota, gana Nacional 1 a 0 y gana bien El fútbol se escucha distinto, subí la radio 22 para 23, primer tiempo, está ganando 1 a 0 Nacional sobre Villa Española reciente grito de Vergesio que pelea por la pelota de atrás comete falta y hay tiro libre, correspondiente a Alvilla en su campo llegando al medio por la izquierda, para el gol de Nacional robó Emiliano Martínez en el medio, lideró, abrió a la derecha Ocampo invadió el área, buscó el medio y en el medio estaba Vergesio ya casi sin arquero, le pega Santucho, pelotazo largo a la última zona tricolor, pica la pelota, saca a Marichal, pierna zurda dejó en el medio, la está bajando Leandro Fernández, quita de atrás Emiliano Alvín, abre para Ramírez, viene el Villa, peligro pelota al área, se mete Silva, va a Revereda y saca el futbolista Marichal, entregó por la punta izquierda con la pelota por ese lado, va Cándido, entrega al medio para Cantera Cantera para Cándido, Cándido al medio para Vergesio y botea como si fuera el 5, gran pase por la derecha Ocampo se va, cartel de expreso, rumbo al gol, rumbo al gol, rumbo al gol destino ¡Gol! 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 ¡Gol tricolor! Brian Ocampo, pero Vergesio si el pero del primer gol fue Emiliano Martínez el pero del segundo es Vergesio salió Nacional por la izquierda el pase fue al círculo central y como si fuera el 5 del equipo estaba Vergesio que fue un engranaje de lujo entendió que el negocio era poner la pelota filtrada por la derecha porque por ahí una jugada adelantado esta vez Vergesio estaba Ocampo y Ocampo con el campo libre hasta el arquero y después pincha pelota el balón no había empezado a subir que ya sabía dónde iba a caer pega a seguido Nacional saca dos de ventaja 24 del primer tiempo ahora Ocampo Nacional 2 Villa Española 0 por decir fútbol en M24 si el 9 no está los punteros se divierten el 9 Vergesio que como dice el Tincho se recostó y mucho para recibir esa pelota el asunto estuvo que Villa Española quedó totalmente en línea pero todo el cuadro en línea la línea de 4 entera estaba en la misma línea entonces ese pase que mete Vergesio deja afuera a los 4 jugadores luego la definición de Ocampo es de es de alguien que que hoy se levantó clarito está muy claro tanto en el primer como en el segundo decidió bien y ejecutó aún mejor el fútbol se escucha distinto subí la radio 28 para 29 con la pelota Marichal gana de cabeza deja en la mitad de la cancha Nacional 2 Villa Española 0 Cándido Largo para Vergesio habilitado y a Vergesio pisa el área tiene el tercero al medio con D'Alessandro tiró gol gol no vale levanta 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 la mano el árbitro del partido claramente iba adelantado Vergesio yo se los dije durante el relato y en eso cuando la pelota de D'Alessandro entra al arco levanta automáticamente su mano el árbitro García apoyándose en Carlos Barreiro el primer asistente Felo no quiero contradecirte pero no sé si me pareció tan clara sí que Villa Española había quedado muy mal parado es una pelota sí eso Seba no me pareció finísima 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 me parece que más un error de continues con el grito claro me parece que más un error de Villa Española como estaba parado fue a la espalda de Alvin muy lejos los agueros pero a mí me dejó muchísimas dudas esa jugada y ahora tenemos que esperar o no tenemos que esperar ah yo creo que sí manito derecha al auricular hay que tirar líneas no se va tirar líneas más líneas que en el remo manito derecha al auricular de Antonio García yo dejé el grito en la O no agregué la L si viene hay que pausarlo pausa rec exacto si el VAR dice que es a pase de Bergesio gol de D'Alessandro lo que están chequeando porque no fue offside no meto la G arrancar en la L en la O no 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 en la L me da como el relato de aquellos tiempos ya muy lejano Fioravanti no viene todavía la confirmación está ganando 2 a 0 nacional sobre Villa Española una de suspenso en la blanqueada metió la pelota al arco de Villa Española D'Alessandro invalidó el árbitro apoyándose en el primer asistente pero hay chequeo de VAR insisto me parece mucho más un error de Villa Española que estaba mal ubicado que quedó pidiendo offside como bueno que hace Bergesio solo ahí busquémosle una explicación tiene que estar en offside pero no me pareció nada si querés Tincho si se mete ahí el gol pero recordemos que el brazo del defensa no está contando ya para para la habilitar o sea que tiene que ser el cuerpo lo que habilite al también cuerpo de Bergesio la mano de Bergesio que marca la carrera tampoco es válida para para contar el exacto recorte brazos cuando estudia estas situaciones de quienes defienden y de quienes atacan y Seba si demoramos un montón en situaciones claras si hay que tirar línea me parece que estamos un ratito acá hay un escribano que está en este momento certificando todos los procedimientos hay un agente del Ministerio de Salud Pública en la cabina del VAR certificando el cumplimiento de los protocolos sanitarios y después de eso recién la van a ver aparecen las líneas Seba no, no, no aparece la repetición solo apareció la primera que es la de la de protocolo pero no aparece repetición ahora recordemos que tampoco va a ir el árbitro a verla porque este offside es objetivo no es una cuestión de interpretación de participación es una cosa física adelantado no adelantado así sea por un milímetro en este momento el árbitro está hablando con quienes se comunican con el de arriba se ríe se ríe el árbitro porque sabe que pone cara de por favor decime algo que estoy acá parado y esto enfría más allá de todo lo que podamos decir enfría también a los futbolistas le saca ritmo al partido un partido que estaba estaba lindo con los dos buscando si eso es lo que lo que hay que resolver del VAR particularmente Sudamérica ojo Europa ha puesto el énfasis en eso resolver rápido porque se veía que no estaba haciendo estaba desvirtuando demasiado el juego yo creo que es lo que hay que hacer énfasis acá hay que resolver rápido se precisa resolver rápido porque si no transformamos el fútbol en otra cosa está precioso está precioso porque D'Alessandro y el bigote se están a los abrazos riendo si están hablando ese asado vos sabés le dice el bigote que tenemos un laburo social buenísimo allá en el barrio vos podrás venir date una vuelta claro podrás venir un día de esto pasate por la cantina Sócrates exactamente este gol es gol gol de Nacional D'Alessandro ponga entre paréntesis todo lo que hablamos desde que dije G y O hasta que dije O y L y si tiene algún programa de edición de sonido eso lo corta y ahí pega y entonces el grito queda completo está ganando 3 a 0 Nacional después de un rato bastante largo que nos hizo reflexionar sobre los usos del bar una cosa es la justicia otra cosa es el interés y el efecto de las decisiones sobre el espectáculo estamos en condiciones de informar que Nacional le está ganando 3 a 0 a Villa Española y que el señor del telón visita el parque central pase de Bergesio gol de D'Alessandro partido resuelto por decir fútbol en M24 más vale una justicia demorada que una injusticia veloz eso parece querer decir el VAR quedó muy mal parado Villa Española los 3 goles que recibe Villa Española son de problemas evidentes a la hora de defender otra vez Nacional pega en momentos en que no estaba siendo dominador y en momentos donde hay errores claves acá se generó un hueco gigante entre el lateral derecho Villa Española y el zaguero derecho y ahí aprovechó Bergesio para irse para meterse y para dar esa pelota al medio de Alessandro el fútbol se escucha distinto subí la radio al medio y el narcotráfico el episodio sea distinto y el otro y el otro un nuevo y el otro